¡Chiqui! Apunta hacia el cielo, apunta hacia el suelo, apunta hacia un lado y ahora al otro lado. Da tres palmadas, un, dos, tres, en las rodillas apóyate. Enrolla la bobina, enrolla la bobina, estira, estira, da tres palmas. Enróllala al revés, enrolla al revés, estira, estira, da tres palmas. Apunta hacia el cielo, apunta hacia el suelo, apunta hacia un lado y ahora al otro lado. Da tres palmadas, un, dos, tres, en las rodillas apóyate. Enrolla la bobina, enrolla la bobina, estira, estira, da tres palmas. Enróllala al revés, enróllala al revés, estira, estira, da tres palmas. Apunta hacia el cielo, apunta hacia el suelo, apunta hacia un lado y ahora al otro lado. Da tres palmadas, un, dos, tres, en las rodillas apóyate. Oigo un trueno, oigo un trueno, lo oyes tú, lo oyes tú. Viene la tormenta, viene la tormenta, me empapé, tú también. Oigo un trueno, oigo un trueno, lo oyes tú, lo oyes tú. Viene la tormenta, viene la tormenta, me empapé, tú también. Oigo un trueno, oigo un trueno, lo oyes tú, lo oyes tú. Viene la tormenta, viene la tormenta, me empapé, tú también. Viene la tormenta, viene la tormenta, me empapé, tú también. Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar. Oh señor sol, sol, amarillo sol, no te escondas más. Todos los niños te piden ya, que salgas pronto para ir a jugar. Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar. Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar. Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Ki y Chi quieren jugar. Lluvia, lluvia, vete ya, ellos quieren jugar con Lin Lin. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Lin Lin quiere jugar. Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás. Mambú quiere jugar. Mambú quiere jugar. Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás. Él quiere jugar con Romeo. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Lluvia, 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 vet ya, otro día volverás. Nadie quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Todos quieren jugar, lluvia, lluvia, vete ya Está lloviendo, diluviando, el viejito está roncando En la cabeza se dio cuando se acostó y al despertar se mareó Está lloviendo, diluviando, el viejito está roncando En la cabeza se dio cuando se acostó y al despertar se mareó Está lloviendo, diluviando, el viejito está roncando En la cabeza se dio cuando se acostó y al despertar se mareó Está lloviendo, diluviando, el viejito está roncando En la cabeza se dio cuando se acostó y al despertar se mareó Está lloviendo, diluviando, el viejito está roncando En la cabeza se dio cuando se acostó y al despertar se mareó El marinero fue al mar, mar, mar a ver quién podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue el fondo del mar, azul, azul, azul El marinero fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue un pez amarillo bajo el mar, mar, mar El marinero fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue un cerdito saltando la cuerda El marinero fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue una vaca dando saltos en el mar, mar, mar El marinero fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue una araña tejiendo una telala El marinero fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue una fiesta de amigos en el mar, mar, mar Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que no, que sí, que no me moje a mí Que llueva, que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que no, que sí, que no me moje a mí Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que no, que sí, que no me moje a mí Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que no, que sí, que no me moje a mí Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora cuatro ranitas son, clup, clup Una, dos, tres, cuatro Cuatro ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora tres ranitas son, clup, clup, clup Una, dos, tres Tres ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora dos ranitas son, clup, clup, clup Una, dos, cuchadra, clup, 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 clup Una, dos, cuchadra, clup, clup Dos ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ya solo una ranita hay ¡Glup! ¡Glup! ¡Una! Una ranita se sentó en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Una rana saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora ninguna rana hay ¡Glup! ¡Glup! ¡Glup!¡Una!